¡Venga una mamá a decirnos un consejo, verdad! Y le voy a regalar este librito de Cachiquiel. Es un vocabulario que hace un mes que se está publicando y me gustaría que ustedes lo tuvieran porque si no sabemos escribir Cachiquiel, también poco a poco tenemos que aprender el Cachiquiel. Como este libro que también trae consejos interesantes. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!